¡Señoras y señores! ¡A la familia! ¡La familia que nunca dice no! ¡Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta... ¡Una pachín, una pachín, una pachín! ¡Puera mí! ¡Puera mí sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos Álvaro! ¡Ahí está Álvaro, ahí está! ¡Ahí está, Rufuerto! ¡Ahí está, mamita, tu regalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Felicidades! ¡Ruperto! ¡Ahí está! ¡Felicidades! 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 ¡Elizabeth! 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 ¡Eli! ¡Una chingada de la casa y paisana que es lo malo! ¡Rolantito Zuniga! ¡Rolantito Zuniga! ¡Rolantito Zuniga! ¡Eli! ¡Tamita Félix Alcantara! ¡Golita Guayamayo! ¡Una de la Pinki, una de la Pinki! ¡Ahí está la Pinki! ¡La familia Alcántara! ¡Volito, Guayamayo! ¡Así, guatea, la familia Alcántara! ¡Zúñiga! ¡Álex Zúñiga! ¡Guau! ¡Gracias, Alex! ¡Qué buena cosa! ¡Ay, Zúñiga! ¡Y el mercilidad! ¡Es de Guayamayo! ¡Guau! ¡Azajados! ¡Azajados! ¡Yolvi! ¡Beliz Salva! ¡Yolvi! ¡Andre! ¡Beliz Salva! ¡Volvi! 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 ¡Algo! ¡Algo! ¡Viana! ¡Y salimos! ¡Volvi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!